dividiremos a ver acá sería 78 entre 39 empezamos viendo esta primera cifra 7 pero es menor que 39 entonces no alcanza así que juntamos con el 8 ahora sería 78 y como ya no es menor que 39 a ver 39 multiplicado con qué número me acerco a 78 sin pasarme por 2 verdad 39 por 2 78 y lo pones abajo así para restar 78 menos 78 0 y como ya quedó 0 y no hay número que baje y termina 0 sería el residuo y 2 el cociente es decir el resultado de dividir 78 entre 39 es 2 y fin